Avanza la investigación penal contra integrantes de la Policía Nacional por la muerte de ocho detenidos en el CAI de San Mateo, en Soacha, ocurrida en septiembre del año pasado. Hasta el momento, un oficial y un patrullero fueron destituidos por parte de la Procuraduría General de la Nación. Los familiares de los ocho jóvenes que murieron quemados al interior de un CAI en la población de Soacha, esperan los resultados de la investigación que se adelanta por parte de la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento, las decisiones que implican a los uniformados de guardia al día de los hechos ocurrido hace un año están relacionadas con sanciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación contra dos de los agentes, la teniente Aleida González y los patrulleros Jorge Suárez Ordús y Gabriel Ruiz Moreno, quienes deberán responder por varias conductas relacionadas con homicidio. Y en lo penal, pues le exigimos a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la competencia entre la justicia penal militar y la ordinaria, ya que eso tiene parada la acusación. Y a la Fiscalía le pedimos que se acelere la investigación para que se esclarezca después de un año la muerte de mi hermano. Vamos a llegar hasta las últimas estancias para que siga el proceso tanto penal como judicial. Los uniformados imputados por la Fiscalía tienen el beneficio de casa por cárcel que en su momento les fue otorgado a raíz de la pandemia.